¡Suscríbete al canal! 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 No, es que no sé si agarrarla, amigo Sí, vamos a agarrarla de ruta, ¿eh? Ya, revolvido ¡Epa! ¿Dónde están? ¿Dónde están los pibetos? ¿Qué hice? ¿Para con el espacio que se hace? ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh! Podés construir, es verdad Es que, man, no me acuerdo No, ¿qué hice? ¡Viene la zone! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dale a los árboles Ahí le di Arre, con el otro click, ¿no? ¡Uh! Hay que ir a la zona, ¿eh? No estamos mal, 10 kills, o sea A ver, para estar solo versus quad es muy poco, pero... Tampoco está tan mal ¡Uh! ¡Opa! No, man, lo peor que pude hacer es entrar acá, ¿eh? ¡Wow! ¡Acá, Zabot! ¡Oh, my God! ¡Ay, no, no! Esto no es Fortnite, bro Esto no es Fortnite ¿Ese cuándo piensa morir? ¿Qué, no lo puedo matar así? Y que veo como que le estoy sacando vida ¡Dale! ¡Dale! ¡Acá, Zabot! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! Uy, le llevo a dar ahí, amigo No, esto me están dando, amigo Pero con esto me sube... Ah, sí, me sube la vida todo el rato con esto, ¿no? No, me saqué vida ¿What? Ah, claro Porque ahora no resbalo Es distinta la... No, man Me vienen todo arriba de la mierda esa ¿Qué carajo, boludo? ¡Oh, qué fue eso, man! ¡Oh, my God! ¡Allá está levantando uno! ¡Lo está levantando el Gobir! ¡No, no puede ser! Acá, esa pedazo de bot ¡No! 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 ¡Me mata, ¿no? ¡Oh, pensé que me moría, amigo! Te juro, ¿eh? ¡No! 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 ¡Corré de acá! ¡Corré de acá si no querés morir! Me dejaron en coma, boludo Y esto me regenera la vida Tengo que esperar Tengo que esperar a que me regenere la vida, boludo ¡No, amigo, no! ¡No! Tengo uno acá abajo, boludo Tengo que esperar a que me cure Me cure un toque, boludo Me estoy curando Me estoy curando Tranquilo Tranquilizaros Me estoy empezando a congelar, ¿eh? Tengo un frío No, amigo Tengo las manos congeladas ahora Acá Voy a esperar a que me cure un toque Bueno, mejor no Así es la vida acá Otra kill Tranquilizaros No, amigo No estoy intentando pegar Me tengo que ir a zona, ¿eh? Tengo buena vida El tema es que, claro Están en las avionetas estas de mierda todos, boludo Creo que están todos ahí Man, pegándole con esto le saca 25 nomás, ¿no? Me pegó una Anda a cagar No me quedan tantos mats, ¿eh? No, me equivoqué, botón Uh, me saqué vida Agarró los mats, porfa ¿Puedo usar esto yo también? No se me va la espada, ¿no? ¡No! ¡No! Claro, es que si farmeo O sea, si farmeo eso de metal Ay, ¿qué es esto, amigo? ¿Qué es este juego, boludo? Es otro juego O sea Es literal otro juego, amigo No puede ser No, no, encima de esto parece que No, amigo No, no, no No, no, no Quedate de este lado Quedate de este lado No, man, es que son todos juntos Estoy seguro, amigo Mirá cómo vienen las ratas estas, boludo No, amigo No, no, no Cagué Amigo, cagué ¿Qué estoy haciendo? No, man Dejame construir No, amigo ¿Qué partida, amigo? No, no, no No, no, no No, no No, amigo ¿Qué fue esto? Nada, 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 nada No, no, nada, nada 3D